Yo trabajo en tema de montaña, entonces claro que Condesan es muy bien conocido. Yo creo que entre los investigadores que se ocupan de montaña, claro que el trabajo de Condesan lo conocen muy bien, y a nivel de otras organizaciones regionales como la Convención de los Alpes, por ejemplo, de los Cárpatos, yo creo que han tenido buenos contactos. Por ejemplo, me acuerdo cuando se decidió armar una iniciativa andina para los Andes, nosotros invitamos a una reunión el representante de la Convención de los Alpes, en esa reunión estaba también el Condesan, entonces son todos contactos que se han desarrollado durante esos 30 años. El Condesan tiene esta relación muy fuerte con la investigación, que va a ser el motor de nuestro desarrollo en todos los casos, y es súper relevante mantener este contacto con los investigadores y con la ciencia, que va a ser siempre a ser necesarias y relevantes. Pero también un buen respaldo, una buena relación con los sistemas políticos, porque al final hay un papel para la sociedad civil, para las ONGs, para las organizaciones, pero también hay algunas cosas que solo los gobiernos pueden hacer. Entonces mantener esa doble relación con las ONGs y al mismo tiempo con los gobiernos, yo creo que va a ser siempre necesario. Y también darle una mirada global, como ya hacen desde siempre, es decir, una asociación regional que se vincula con el nivel global, con las asociaciones globales y trabaja en redes, en red con las otras organizaciones regionales y también con plataformas globales como la Alianza para las Montañas. Condesan ha tenido y va a tener un papel muy especial para desarrollar las montañas y proteger la cultura de la montaña sandina, que es una cultura extraordinaria. Entonces, es excelente porque trabajas con personas extraordinarias que están haciendo este trabajo con todo su corazón. Entonces creo que va a tener, que sigue teniendo mucho éxito. Y en este momento estamos, la montaña está con, están con el tema de los cambios, del cambio climático, de la inmigración, muchos, muchos desafíos. Entonces, por eso, de la Alianza para las Montañas, estamos muy felices de poder contar con una organización regional tan fuerte, tan exitosa y muy bien vinculada con los distintos gobiernos y también con toda la sociedad de los Andes. Yo soy Rosa Laura Romeo y desde Roma, desde la Secretaría de la Alianza para las Montañas, les deseo a todos los amigos de Condesan un muy feliz cumpleaños y un abrazo.